Mercadeonetwork.com y la red de webs y blogs contenidos weblogs.com presenta Ideas para obtener éxito en los negocios Cada día que pasa se suman variedad de emprendedores con nuevas ideas de negocios en línea, ya que Internet ofrece muchas ventajas, pagos accesibles, monitorización, etc. Pero no ofrece mucha información sobre cómo y dónde iniciar el emprendimiento y el emprendedor se pasa el tiempo tratando de encontrar la manera de iniciarse en este rubro pero tienen muchas dudas sobre si su negocio va a tener éxito o no Para sacarse todas las dudas, acá tienen algunas reflexiones sobre lo que hay que tener en cuenta para que su emprendimiento sea exitoso Primero que nada hay que conocer el mercado en el que pretende embarcarse y cómo es su funcionamiento debe realizar un estudio de mercado, analizar la competencia, los precios y sobre todo tratar de hacer algo diferente de lo que realiza el resto de esa manera se asegura una menor competencia Segundo, el producto que se ofrece debe satisfacer las necesidades del cliente, debe serle útil a él, debe estar pensado para él y no dejar que influyan tus gustos personales sobre el producto que se ofrece Es muy importante definir objetivos, el qué y el porqué de ese trabajo, tenerlos bien claros y no perderlos nunca de vista, hay que luchar hasta conseguirlos Deberás estar atento a los cambios y necesidades que vayan ocurriendo en el mundo del mercado Estar siempre al día, para saber qué ofrecer y cómo hacerlo Otra cosa muy importante a tener en cuenta es, que hay que tener pragmatismo y creatividad para saber explotar esa idea de forma rentable Para esto una forma de hacerlo puede ser explorando sobre aquellas ideas ya existentes y exitosas Estas pueden surgir Por una carencia, por una necesidad, por una deficiencia, aprovecharse de los obvies, realizar algún cambio a productos ya existentes o por los cambios sociales Esto lleva a innovar sobre servicios o productos que surgen de los deseos y necesidades de la gente inspirados en ellos Otra forma, quizás más sencilla y rápida de tener éxito en los negocios y que tiene que ver con el pragmatismo es el de conseguir alguna franquicia De esta manera el franquiciador aporta la idea y cobra por ello y el franquiciado pone en funcionamiento la empresa siguiendo las indicaciones de aquel Lo positivo de este método es que el negocio ya tiene éxito y está comprobado por otros franquiciados y uno recibe el apoyo y la experiencia del franquiciador además de poder trabajar con un equipo de trabajo capacitado De esta manera puede cumplir el sueño de ser su propio jefe y de tener su propio negocio sin el miedo de arriesgarse y fracasar Además este método de franquicias se está desarrollando a gran velocidad y promete grandes éxitos Aunque hay que esperar para obtener los beneficios que este sistema brinda Pero vale la pena intentarlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!